Cabe la noche en lo más profundo de la estepa que está llena. Al abrigo de la oscuridad, la juventud española se lanza a la calle a la búsqueda del fenómeno social conocido como fiestuqui-fiestuqui y que no es más que una coartada para realizar la ingesta de cantidades enormes de alcohol con las que embrutecer su juvenil cerebro y apartarlo de la perspectiva de un futuro negro. Los jóvenes se regocijan ignorantes que en la oscuridad, agazapado en el interior de su Hyundai Coupé, acecha el predador más peligroso de la noche. Os referimos evidentemente al poligonero. Poligonero también llamado cani, coqui-poqui, bacalaeta o mascachapa, según nos aperquemos al levante español. El poligonero escogerá a cualquier joven incauto al que atacará utilizando una técnica camaleónica. A saber, copiará la técnica de ataque de otros animales. En primer lugar, lo desafiará con el movimiento y la mirada del conejo australiano. ¿Qué me estás mirando, Tolai? ¿Qué me estás mirando? Acto seguido, pasará al ataque del cangrejo ruso. ¿Qué me estás mirando? Y para concluirlo, rematará con la picadura de la cobra malaya.